saludos visitantes de chaleweb.com soy daniel reyes y en esta ocasión estoy aquí grabando un vídeo bastante especial porque miren lo que tengo aquí voy a mostrarles esto se trata de un producto de la marca dolores estamos hablando de calidad no dice nuestros sabores atún dolores dice que es atún aleta amarilla atún maleta amarilla en salsa de tres chiles y éste me lo mandaron con un regalo ahí está la parte de atrás dentro de la línea de los sabores de atún dolores esto me lo mandaron con un regalo así venía viene pegado con cinta con tape con cinta adhesiva pues esto que te lo voy a retirar bueno pues el regalo se trata nada más y nada menos que de una botellita de salsa en polvo tajín de habanero es del habanero eso es tan caro que es bueno pues si se me hacen caras porque están pequeñas pero este está muy bueno el producto esto lo voy a dejar por aquí y bueno es un regalo de atún dolores ahí está regalitos regalitos le voy a terminar de quitar el cake la cinta de esto para comerme el producto ahí está mira atún dolores a tonaleta amarilla en salsa de 3 chiles como me voy a comer esto de clásicas tradicionales tostadas para probar el sabor a ver a qué sabe son unas dos tostadas aquí tengo tostadas de la marca sanísimo ahí está no se la conocen no marca sanísimo ahí está sanísimo a ver qué tal sabe este azul debe saber bueno porque es de la marca dolores todo lo que es de la marca dolores siempre maneja buen atún buen marisco y no creo que vayan a sacar algo que no esta es abre fácil trae abre fácil trae unas hendiduras aquí fácil de abrir chalapesta frijolón tiene un olor medio desagradable tan como frijoles si está con nuestra madre tengo entendido que esto lo tienes que calentar en un microondas este pues si no recalentarlo porque ya viene en gusto es un guiso yo así me lo voy a dar casi frío vale vamos a echarle aquí el trae caldito y todo eh trae su juguito su caldito este si viene este si se ve que viene bien chido uu trae bastante trae bastante atuncito fácil comen dos personas de aquí eh o una pero bien dada así como está así me lo voy a comer trae juguito eh trae juguito y le esta escurriendo o sea ahí les voy provechito mmm parece como si fuera birria de atún eh birria barbacua mmm saben que le voy a poner un poquito de tabasco escorpión porque si no no trae mucho picante de sal está bien tiene buena cantidad de sal simplemente le hace falta un poquito de picante este picante rico y sabroso estamos acostumbrados los mexicanos mmm hola a tu gato jajajaja mmm mmm está bien caldudito tiene caldito está no está seco está rico eh si me gustó este mmm mmm no hombre de aquí es eh de aquí es eh de aquí es que paso gato quieres? hoy te voy a dar y además déjame terminar con este video acá yo ahorita como gusto te doy gato es que el gato ya me anda pidiendo ah si salsa salsa picante eh espérate gato ah si mm mmm 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 Riquísimo, riquísimo Sabe a pescado, sabe a atún, a marisco Muy bueno Preparado Riquísimo Se trae el gato Anda, anda desatado el gato Vete, te voy a dar, espérate Pues muy bueno Ahí quedó Aquí tengo un rabanito Un radish Un rabanito como le llaman en su país Riquísimo Riquísimo Y para bajarlo Con una tecolotito Saluda Saluda Riquísimo Riquísimo Pero bueno Ahí quedó Todavía me sobró Para hacer otra Tercer Tercer tostada Pero esa La voy a compartir con mi gato Y aquí les va mi Mi calificación Miren En esta ocasión A la Tundolores Le voy a poner Nueve La escala del uno al diez Un nueve de calificación ¿Por qué no le doy el diez? Tiene pequeños detalles Como por ejemplo Cuando lo abrí Me dio así como un olor Como que Debería venir más al vacío Siento, no lo sé Lo abrí Me dio un olor Me dio como a frijoles Sé que es para calentarlo Yo lo comí así frío Pero está muy bueno Siento que le faltó Un poquito más de picante ¿No? Sabor a chile así picante De sal está muy bien De sabor está muy bien Textura Trae los trozos así de De atún muy ricos Y todo está bien Todo está muy bien Calificación nueve Y buena cantidad también Trae caldito Ya ven como se me escurría Así cuando le mordí así Está jugosito No está seco Como otros Atunes que he estado Haciendo videos Que están muy secos No es esta Ideal Sabía que La marca Dolores No me iba a decepcionar Gato Cálmate Y bueno Pues ahí está Esa es mi Mi calificación Un nueve ¿Lo recomiendo? Sí ¿Lo volveré a comprar? Sí ¿Me gustó? Sí Pues ahí está Muchas gracias Por ver el video Den pulgar arriba Like Me gusta Hay un rectángulo rojo Que dice Suscribirse Suscríbanse Por favor Si tienen alguna opinión Sugerencia Ahí abajo Está la cajetilla De comentarios Para que me escriban Y yo ahí los atiendo Nos vemos en el siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!